Amigos, estamos de retorno ya con nuestro inicio del programa Hípica al Instante, el primer segmento de nuestro programa que lo son las Noticias Hípicas, donde estaremos enfocando las últimas noticias del acontecer nacional. Así es, todas las noticias, toda la información que acontece en la Hípica Panameña. En días pasados se disputó el Handicap Queso Cremoso en el marco de la celebración del clásico Presidente de la República. Evento dominado por el Tordillo, Quirón y la conducción de Omar Hernández Jr. bajo la preparación de Omar Hernández, superando ejemplares como Coqueta del Ocho, Tomás Gabriel y Santo Rosso. El tiempo final del evento fue de 1'48' dos quintos para los 1'700 metros. Quirón, ejemplar nacional de tres años que se prepara para el evento de la Triple Corona Nacional. En la ceremonia de premiación correspondía al gerente de San Etatos, Alberto Paz Rodríguez Jr., entregar el premio al ganador del evento. Quirón en el riel, Tomás Gabriel, Quirón avanza adentro, Tomás Gabriel y Quirón en claro, Quirón pasando a Tomás Gabriel y Coqueta del Ocho, después está llegando Santo Rosso. En la cuarta carrera del domingo 2 de junio, el ejemplar Pleasantly Fit, con la guía de Luis Arango, empató la marca para la distancia de 1'400 metros. 7 furlongs, recorrido de importados que estaba en poder de los ejemplares Luchio Barotti, quien cronometró 1'23 clavado para la distancia en evento disputado el 30 de septiembre de 2001, y Roar Silver, quien haría lo propio el 19 de septiembre del 2004. Nueve años después, Pleasantly Fit se une a los dos antes mencionados, igualando el récord de importados para 7 postes de 1'23 clavado. Número 2, Pleasantly Fit, 2 en la buena, 3 cuerpos, segundo, Capo Morano gana Pleasantly Fit, segundo, llega el ejemplar, Capo Morano después de Bar Express, Wango Tango y último Top Flag.